365 días con el padre pio 8 de septiembre ayer tarde me sucedió algo que yo no sé ni explicar ni comprender en medio de la palma de las manos ha aparecido un poco de rojo de casi la forma de un céntimo acompañado también de un fuerte y agudo dolor en medio de ese poco de rojo este dolor era más sensible en medio de la mano izquierda tanto que dura todavía también en las plantas de los pies advierto un poco de dolor este fenómeno hace ya casi un año que se va repitiendo aunque ahora hace ya algún tiempo que no me sucedía pero no se enfade si se lo digo ahora por primera vez porque me he dejado vencer por esa maldita vergüenza y si supiera la violencia que he tenido que hacerme para decírselo ahora muchas cosas tendría para decirle pero me faltan las palabras solo le digo que cuando me hallo con jesús sacramentado los latidos del corazón son muy fuertes a veces me parece que quiere salirse del pecho en el altar con frecuencia siento un ardor tal en toda la persona que no puedo describirse lo me parece que sobre todo el rostro quiere convertirse todo él en fuego que señales son estas padre mío lo ignoro 8 de septiembre de 1911 al padre benedetto de san marco en lamis episodio 1 233 apóstoles de su amor